Aquí hace calor verdad o es que yo estoy caliente, estamos en vivo Muy buen día para todos, nos encontramos desde Qatar presentando este mega especial que hace el susurro del fútbol para el mundial 2022 Qatar Lastimosamente la selección profesional de fútbol de la nación ASMR tampoco este año participarán Se quedarán en casa viendo correr las bolas como me gustan a mí las bolas Pues del certamen porque en este evento también se presentó el balón oficial La mascota y la canción que harán parte de este certamen El Mundial Qatar 2022 inicia este 21 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre Pero lo que pasó hoy primero de abril en el centro de convenciones y exhibiciones Doha Fue el sorteo de los grupos de los equipos de fútbol que han clasificado y participarán en este Mundial Aunque han tres posiciones por definirse Dos finales intercontinentales que se jugarán en Qatar los días 13 y 14 de junio Uno se le mide en Costa Rica y Nueva Zelanda En el otro Perú jugará contra el ganador del duelo entre Emiratos Árabes Unidos y Australia Que se medirán en el reprochaje asiático en Doha el 7 de junio Esos juegos no se celebraron en marzo a consecuencia de la pandemia de el COVID Por otro lado una de las eliminatorias de Europa se retrasó debido a la invasión Rusia en Ucrania La semifinal de Escocia contra Ucrania que se iba a disputar también en marzo Se pospuso para una fecha en junio que aún no ha sido especifica debido a esta situación Pues se le ha dado un tiempo a ver si ellos hacen la paz, hacen el amor y no la guerra Claro que sí Y el ganador de ese partido se enfrentará por supuesto a Gales De hecho esto ahora sí vamos a ver cómo quedaron los grupos en el mundial Mira empezando con el grupo A por supuesto se encuentra Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda En el grupo B se encuentra Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Escocia, Gales o Ucrania Que es el partido que tiene que definirse En el grupo C Argentina, Arabia, Saudi, México y Polonia En el grupo D Francia, Emiratos Árabes Unidos, Australia o Perú Que está también por definirse También está Dinamarca y Túnez Pasamos al grupo E o el grupo de la muerte como algunos lo llaman En ese se encuentra España, Costa Rica o Nueva Zelanda, Alemania y Japón En el grupo F se encuentra Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia En el grupo G se encuentra Brasil, Serbia, Suiza y Camerún En el grupo H se encuentra Portugal, Ghana, Uruguay y República de Corea del Sur 32 países finalmente este 21 de noviembre jugarán por un mundial Donde nos ha invitado el presidente de la FIFA a unirnos en paz y promover la paz mundial Que sea esta una excusa perfecta para unirnos como planeta y para disfrutar del buen fútbol Por supuesto acá desde Noticias ASMR haremos una mega cobertura durante este especial del mundial 2022 Qatar Estaremos aquí transmitiendo las últimas noticias y por supuesto estaremos dando la información que ustedes merecen nuestros televidentes Un gusto poder acompañarlos, nos vemos pronto de nuevo acá en el susurro del fútbol Ustedes sigan por favor en estudio Listo, podemos ir a comer Listo, podemos ir a comer